¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniendo de cerca de mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniendo de cerca de mí hasta que muera Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!